Sí. Recuerda mirar aquí. Debemos mirar ahí. Ah. Debemos mirar ahí mismo, como si habláramos con una persona. Miramos hacia arriba, hacia arriba. Le acabo de decir, sí, naciste diferente y eso es lo que eres. Y ella así lo acepta. Me gusta hacer videos de YouTube para mis fans porque... los amo, supongo. Texas, Estados Unidos. Bien, ahí tienes. Bien, aquí voy. En su caso, no le infundimos ningún miedo, ni le explicamos qué es la progeria, ni siquiera mencionamos la palabra. Simplemente la tratamos como una niña normal de 10 años e intentamos darle la mejor vida posible. Soy Adalia y estoy a punto de cumplir 11 años. Pero tengo 10. Gracias. De nada. Ella se ve a sí misma como diferente. Hay días en los que dice, desearía tener tu cabello, desearía parecerme a los demás. Pero luego dice, ¿quién necesita cabello de todos modos? Tengo un montón de pelucas. Me gusta el maquillaje, jugar a las Barbies, jugar en mi teléfono. Me gusta, definitivamente, me gusta mucho ver videos. Me gusta jugar con mis hermanos, aunque a veces me pongo un poco gruñona, así que supongo que no. Pero básicamente me gusta todo. Los unicornios son mis favoritos, supongo, porque son bonitos, brillantes y razados. ¿Qué? Tu animal espiritual también es extraño. No puedo decírselo. ¿No puedes decírselo? No, díselo tú. ¿Qué quieres que le diga? No, no quiero. Susurra, susúrralo. No, no quiero. Dile que creo que... Ella dijo... ¿Qué piensa que eres lindo? Sí, yo también creo que eres linda. No, mamá. Eso fue incómodo. Dice que fue incómodo. Puede ser difícil a veces, especialmente... Cuando todo el mundo se va a dormir, yo solo hago un repaso del día y me siento... agradecida por una nueva oportunidad. Adalia padece un trastorno genético poco común que afecta a menos de 500 personas en todo el mundo. Adalia tiene un trastorno de envejecimiento poco común llamado progeria. Bueno, su comida está lista. Vamos. No. Papá ya lo cortó por ti. Y además es de iHop. Déjame ir. Todo el mundo produce progerina. Es lo que te hace envejecer. Es iHop. Genial. Ella produce mucho de eso, así que por eso envejece más rápido. Genial. Además del envejecimiento prematuro, otros de los síntomas son... Crecimiento limitado, falta de grasa corporal y músculo, pérdida de cabello, venas visibles y rasgos anormales. Y una de las otras Barbies, como esta. Me gusta mucho. Creo que esta es la Barbie de Colarín. No lo sé. La Barbie de mi prima. No lo sé. Dame la mochila. Cuando los chicos se enojan al saber que eres trans, es en realidad por sus propias inseguridades. Mírame a los ojos un segundo. ¿Eres gay? No. Dios, eso fue difícil. Ya les dije que así no funciona. Yo no puedo sentirme identificado contigo solo porque seas blanca. Podría decir lo mismo de cualquier grupo étnico. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes hermanos? Bien, mi nombre es Liz y tengo tres hermanos menores. Bien. Estadísticamente, la mayoría de los niños con progeria no viven más allá de los 13 años. No hablamos de esperanza de vida, ni de la posibilidad de que esto o aquello le suceda. Quiero decir que vivimos el día a día. A cualquiera le podría pasar, ¿cierto? Exactamente, sí. Mañana será un día muy especial. Es su cumpleaños número 11. ¿Es mañana? ¿Qué? Los días están pasando muy rápido. Estoy muy emocionada. No puedo esperar para abrir mis regalos. A pesar de las dificultades, Adalia es una superestrella del Internet. Al principio, cuando comenzamos su Facebook, fue solo por... diversión. Fue sorprendente lo rápido que se hizo popular. Tiene alrededor de 14 millones de fans en Facebook y más de un millón de suscriptores en YouTube. Nos gusta bombear. Nos gusta el DAF. Nos gusta el DAF. Definitivamente creo que es justo describir a Adalia como diva. Me gusta el shimmy. La gente ha estado preguntando sobre el ojo de Adalia. La historia acerca de esto es que... Ay, no. Detente. Lo sé, pero es que mi... Ella se avergüenza de eso, pero... Un terigión es la formación de tejido cicatricial. Básicamente, soy su marioneta. Pon los ojos en blanco. Tener una superestrella de las redes sociales de 11 años es una locura, especialmente cuando estamos en público. Mucha gente la reconoce. Sí. ¿Te gustó? Me encanta mucho. Sí. Le dicen cosas buenas todo el tiempo, como amo tus videos. Hay comentarios constantes sobre cómo es inspiradora y cómo no deja que nada la detenga. Cada vez que escucha esas cosas, se pone realmente feliz. Le mostraré a Elaine lo que me haces. No, gracias. Sonríe. No lo envíes. Mira, papi. Cariño, acércame eso. Sí. Aquí tienes. ¿De verdad me filmarás sonándome la nariz? Oh. Al día siguiente. Puedes hacer lo que quieras en tu cumpleaños, así que... Esa es mi parte favorita, supongo. Sí. ¿Por qué sigo diciendo supongo? Qué extraño. Bueno, voy a dejar de hablar ahora. ¿En serio? Sí, lo haré. Está bien, diva. ¿Cómo te ves? Fabulosa. Adalia, ¿crees que es justo decir que eres un poco diva? No lo sé. Porque soy una diva. Consigo lo que quiera. Es cierto. Son geniales. ¿Son nuevos? Sí. Adiós. 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 Fuimos al centro comercial y compramos un helado con syrup de chocolate. Y luego fuimos a la tienda, Claire's, donde conseguí una varita y una tiara. ¿Dónde está mi tiara? Ah, bien. Lo que más me gusta de ser su mamá es verla crecer y ver lo diferente que es de los demás. Observo cómo se comporta todos los días y aprendo de ella también. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Puedo describir a Adalia como atrevida? Sí. Obstinada. Decidida. Determinada. Valiente. Sí. Alocada. Solo filmo videos haciendo lo que quiero hacer. No puedo hablar bien. No me juzgues, amigo. Me gusta bailar Duff. Es mi favorito. No me juzgues. 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 Gracias.